¡Morty! ¡Ay, la maldita perra Amish! ¡Me disparó! ¡Intentó purgarme, Morty! ¡Se te fue la sangre del cerebro y ahora moriré! ¡Rick, se llevó el auto! ¡Es una maldita broma, Morty! ¡Se llevó el auto y la pistola! ¡Ahora somos como el resto de los imbéciles de este planeta! ¡Nos purgarán, Morty! ¡Ayúdame, ¿quieres? ¡Oh, vaya, vaya! ¡Espera, Rick! ¿Y la pistola de portales? ¡Está en el auto, idiota! ¡Mira, violadores! ¡No te quedes ahí parado, Morty! ¡Púrgalo! ¡Púrgalo! ¡Esperen, alto! ¡Por favor, no me maten! ¡Nunca quise hacerles daño, lo juro! Mi intención es acabar con el festival ¿A qué te refieres? Voy a usar su nave para destruir a los malditos adinerados que controlan a nuestra sociedad y salvar a mi gente de los horrores de este festival anual ¡Al diablo, Rick! ¡Hay que matarla! ¡Mátala! ¡Mátala! ¡Dios, Morty! ¡Debes dejar de purgar tanto! ¡Purga! ¡No purgues! ¡No envíes mensajes mixtos, Rick! ¡Morty! ¡Estás actuando como un psicópata lunático! ¡Cálmate un poco! ¡El diablo, Rick! ¡Te purgaré a ti también, antiguo pedazo de basura! ¡Debí hacer esto hace mucho tiempo! ¡Arrancaré tus intestinos y los esparciré por tu rostro! ¡Oh, vaya! ¿Qué estás haciendo? Una secuela Solo presiona un botón, Morty, dame un ritmo ¡Oh, Dios! ¡Descalificado! ¡Oh! ¡Dios! ¡Vaya, Morty! ¡Sí que estás entusiasmado! ¡Vaya, Morty! ¡Suscríbete! Oye, Morty, ¿por qué no bautizamos nuestro limpio parabrisas viendo algo de acción de la purga a través de él? ¡¿Qué?! ¡No! ¿Cuál es tu problema? Morty, madura un poco. Si no quieres mirar, no mires. Pero, ¿sabes? Es mi auto. Hablando de eso, si le cuentas a tu mamá, te purgo... ¡Eres lo peor! ¡Y este planeta es lo peor! ¡¿Cómo puede gustarte ver eso sabiendo que se matarán entre sí?! ¡Oh! ¿Y qué? ¿Intentarás hacerme creer que si encuentras un video en internet en el que alguien es decapitado no lo hables? ¿No? ¿Por qué lo haría? ¿Tú haces eso? No lo hago porque me aburro. Veo cosas como esa señal de desayuno, Morty. Pero si tú no lo haces, en mi opinión, es porque le temes a tus propios instintos, así que los reprimes y... ¡Oh! ¡Shh! 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 ¡Está empezando! Aquí vamos No voy a mirar Sí, sí, tu medalla llegó en el correo Me acercaré un poco más ¡Oh, genial! Y luego alguien lanzará una roca Y le dará el auto Y después chocaremos Y quedaremos atrapados aquí abajo Y sin salida Porque es lo que merecemos ¡Aburrido! Eso fue Y en sí Eso fue asqueroso ¿Qué está haciendo? Solo presiona un botón Morty, dame un ritmo ¡Oh, Dios! ¡Descalificado! ¡Dios! ¡Vaya Morty! Sí que estás entusiasmado ¡Gracias por ver el video!